Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de Balmain Arkham City Bueno ya acabamos con este y el protocolo 10, muy nazi por cierto, muy alo solución final y ahora se supone que tengo que ir a buscar al Joker, que esta en el teatro de Gotham el problema es que no me viene marcado y tengo una ligera idea de ir a buscar al mismo modo por cierto, tengo el presentimiento de que este, esta es la ultima misión que hay hoy es el gran estreno Batman, porque tardas tanto, mueve ese culito tan mono y ven al cine, ahora oscuro y así! asfioso bye Vale, todo bien, eliminación silenciosa O sea, me pone eliminación silenciosa ¡Levanta, Batman! ¡Ey! ¡No tienes muy buena pinta! Pero está claro que me tengo que pagar a tus tíos Para volarme A todas las unidades aéreas Desen el ataque y regresen a la base inmediatamente Repito, regresen a la base inmediatamente Aquí tenemos todavía lo de traje ¡Hola, Batman! ¿Me oyes, verdad? Es que... Me parece que no vas a venir al cine Y no quisiera que tengas que enterarte de todo por internet otra vez ¿Eh? ¡Ey! ¿Y por qué no te has agarrado, muchacho? ¿Pensaba yo que llenaba? ¿Por qué tardas tanto, Batman? Espera, ya entiendo. ¿Quieres que me cargue a esta mujer tan insurrible, no? La verdad es que no para de decir que es genial y bla, bla y sus rollos místicos y eso. ¿Sabes qué? Lo haré, pero me debes una, ¿vale? Es como que le cuesta cargarse, o sea... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Adiós! 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 ¡Esto es de mala educación, Batman! ¡He montó todo este espectáculo en el cine! ¡Y ni siquiera te molestas en aparecer! ¡Joder! ¡Joder! ¡Allá hay otro! ¡Vamos a verlo por aquí! ¡A ver! Vale, aquel es un, otro, otro, y teóricamente su, primero voy a ir a por aquí. Tu protagonista espera, Batman. Si, si, esperen. Uy, vamos. Creo que va a tardar la pena. ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo. Está justo aquí, junto a la finuta isla de las Pelifas. Y... Oh, ya. ¡Suscríbete! ¡No lo queremos! ¡Suscríbete! Y... ¡Hala! ¡Va! ¡Ya no hay nada! ¡Hala! Míralo, aquí. Aquí es donde se calcaron a su padre. ¿Qué se siente, Wayne, al pisar las mismas piedras que se bañaron con la sangre de tus padres? ¿Te sientes triste? ¿Lleno de ira? ¿O ese conjunto te ayuda a enterrar tus sentimientos, a esconder tu verdadero ser? Oh, eres un espécimen realmente extraordinario. Estoy deseando domarte. Por si no lo habéis leído, pone It will end Where It began Hugo Strange Para el que no sepa inglés ¿Dónde estás, Batman? Eh... Se podría traducir como que todo terminara donde empezó. Y nada, vamos a ver... ¡Date prisa y siéntate, Batman! El espectáculo va a empezar. Vamos a hablar de esto. Ahora quieres hablar Demasiado tarde, Batman ¡Dame la cura! Pero si ya tienes la cura ¡Dalia, no! Problema resuelto No era necesario ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho No tenía alternativa Siempre hay una alternativa Tenía que salvarte Harley Quinn se lo robó Y yo lo he recuperado Se acabó ¡Sorpresa! Mr. J, ¿estás perfecto? ¿Lo que estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿Te pones justo delante de él? ¿Justo delante de esa nariz tan puntiaguda? ¡Y esperas! Ya, el Joker quiere que creas que está enfermo y un doctor ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡Te lía! ¿Por qué el Harley Quinn se lo robó? ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¿Qué es? Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber qué diablos está pasando Digamos que En momentos así Es importante mantener las Apariencias Pero primero Si eres tan amable Dame Ya Y ¡Nada más y caballeros! Solo por esta noche Ante un servidor Y haciendo lo que maravilla Les presento a Greyfails Tú ni siquiera tendrías que estar aquí en carne ¿Por qué te has apuntado con el Joker? ¡Faz! ¡Es el papel de mi vida! Una última oportunidad ¡No! ¡Relájate, Batman! El último acto está empezando Y es un arma ¡André! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Au! Eso... ¡Ah! Pero no se ha de cerca ¡Catá! ¡Nada! ¡No más! ¡No! 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 Uy, no recordaba yo que me costase tanto. Tendríais que estar matando a Batman, ¿os acordáis? Eso es trampa. ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? Eso me pregunto yo. ¿Qué estás haciendo? Pues, sinceramente, ni idea. ¡Oh, perdón! ¡Mamá, ya perdón! Alhorita. ¡Sah, trojito! ¡Au! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que tenerlo muy bien Tengo que tenerlo muy bien Dere que va Pero no voy Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo Deja que tenerlo Y me van a matar Joder, pero quedate con la boca abierta Ay, Batman Si supieras lo que tengo planeado Te morirías Por lo menos que empiece debajo, por favor Vale Vale Joder Joder, pero no te pongas en medio para ti Como cabrón se me ha puesto en medio Para que sepan lo que tengo que hacer Esto no pinta bien Ya os lo digo Se te ha trabantado Pobrecito Espera Que te voy a decir No se que he hecho Quiero decir Quiero decir que no se que he hecho Porque me ponía espacio Y le he dado al ratón No hay una realidad Pero bueno Más funciona Quiero que lo importante Aparta de mi camino, Batman Tengo una cita con la inmortalidad No hay una cita con la inmortalidad No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho. Te habría salvado. La verdad es que... ¡Tiene gracia! No, 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 no. No, 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 no. Pues parece un chiste en Alucardet... ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? Batman, ¿qué ha pasado? Y bueno chavales, hasta aquí ha llegado al juego. Espero que os haya gustado, por lo menos tanto como a mí. Me gustaría que me dijeseis qué es lo que os ha gustado más, qué es lo que menos, para mejorar. Si os ha gustado el final, a mí sinceramente me parece un poco raro. No sé, muere el Joker, que es el enemigo principal de Batman, que tiene otros. No digo Joker no, pero el Batman sin el Joker como que le falta algo. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Así que nada, espero que hayáis disfrutado y me podéis seguir en otras series que tengo empezadas. Y ya empezaré otra para sustituir a esta. Y bueno, lo dicho. Un saludo y nos vemos.